Tenemos una relación única con nuestros animales de compañía. Un vínculo especial basado en el afecto, el amor y el cuidado. El cuidado de un perro es una gran responsabilidad y, sin embargo, solo un pequeño grupo de dueños presta atención a la salud oral de su mascota para mantenerlos sanos y felices. La salud dental de nuestras mascotas es tan importante para su salud general como para nosotros los humanos. Como en todo es mejor prevenir que curar. La manera más simple es revisar los dientes de su perro semanalmente. Esto comienza acostumbrando a que su cachorro le permita inspeccionar su boca sin ningún problema. Levante los labios o belfos alrededor de la boca e inspeccione los incisivos, colmillos y molares lo más cerca posible. Atención al mal aliento, la presencia de inflamación, enrojecimiento o sangrado de las encías y compruebe la existencia de dientes sueltos o incluso fracturas dentales. Muchas cosas pueden ser fácilmente detectadas por usted y seguidamente debería consultarlo con su veterinario. La enfermedad dental se desarrolla lentamente. Las bacterias empiezan colonizando las áreas donde hay placa dentaria y serró y dañan las encías. También destruyen el ligamento que ancla las raíces dentales. El mayor peligro es que estas bacterias de los dientes típicamente agresivas pueden entrar en el torrente sanguíneo y extenderse por todo el cuerpo, causando así complicaciones inflamatorias severas en otros órganos, especialmente en el corazón. Lo más importante es realizar controles veterinarios periódicos y, si fuera necesario, una limpieza dental u otros tratamientos. Para la mayor parte de perros, con una limpieza dental al año basta. Los perros de razas pequeñas sufren mayor incidencia de problemas dentales. Estas son las cosas más importantes que usted puede hacer para mantener los dientes de su perro saludables. Comience la revisión dental ya desde cachorro para que se acostumbre a ello. Lo más efectivo es la limpieza de dientes diaria, igual que para nosotros. Nunca use una pasta de dientes para humanos, puede enfermar a su mascota. Además, use un cepillo de dientes con un diseño especial para perros. También se puede usar un cepillo blando de dedo. Su veterinario le informará diligentemente sobre ello. Para el proceso de limpieza, levantar los belfos y cepille los dientes con movimientos suaves. Hable a su perro, tranquilícele y asegúrese en alcanzar todas las piezas dentarias. Al cabo de unas pocas semanas y con un poco de paciencia y práctica, será capaz de realizarlo sin problema alguno. Al acabar, dele un premio al perro y todos felices. Es interesante observar que tan solo un tercio de los dueños de mascotas que se preocupan de la salud dental, piensa en dietas con beneficios dentales. Alimentar con una dieta con beneficio dental probado, puede reducir de forma notable la formación de placa dentaria y la acumulación de sarro y contribuir a un mejor estatus dental. En resumen, una buena salud oral es importante para la salud general de su perro y como propietario del perro, ello depende de usted. Mi recomendación es llevar a su mascota al veterinario una o dos veces al año para controles dentales periódicos y limpieza profesional si fuese necesario. Aplicar el cuidado dental en casa con el cepillado de los dientes y masticando juguetes. Alimentar a su perro con una dieta con beneficio dental probado como Eucanuba para reducir la formación de placa dentaria y sarro. Después de todo, mantener los dientes y boca de su mascota sanos es más fácil y barato que lo que uno puede pensar. Dedique solo unos pocos minutos cada día a la salud y bienestar de su mascota. Vale la pena. Y su mascota se lo pagará con una vida larga, sana y feliz. Juntos.